Tío, lo vi. Lo siento. ¿Tú crees que estas son maneras de venir a una reunión? Yo creo que no, es una falta de respeto. Para mí y para todos los pedos que se tira el churches. No, eso no. Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? Soy Nexus HD. Bienvenidos a nuevo al canal. Hoy estamos en un vil churches, tío. ¿Por qué te tienes que levantar? Estás vil guapo sentado. Hay que levantarse, tío, para escucharte. Siempre arriba, tete. Mira, mira, mira. Como soy por mi personaje, avergonzado. El meso creo que ha muerto. Mierda, vamos a matar. Que sea la última vez, ¿vale? Ahora tengo que presentar otra vez. Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? Soy Nexus HD. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos en un vídeo de GTA V Online. Estamos con nuestros amiguitos Rafita, churches y con Herubi. ¿Qué tal estáis, chicos? Muy bien. Así me gusta. Bueno, la cosa es que hoy tenemos una misión muy importante, chicos. Hoy lo que vamos a hacer es... ¿Os acordáis de las torres eólicas que hay en el campo? Claro. La cosa es que esas torres, pues, nos ha encargado el gobierno de los santos que derribemos una de esas torres porque como que no les hace falta, ¿vale? Nos ha encargado el trabajo nosotros. Eso es perder dinero tontamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué quieren destrozarlas? Eh... Por... No sé, porque sí, punto, ¿vale? Ya está, y punto. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué cómo vamos a hacerlo? Quiero saber. Ahí es donde quería llegar. Churches, ¿qué has comido hoy? Uf, hoy he comido un churotón de ternera de estos buenos. ¿No has comido grabanzos? No, no, hoy no. Pues ven, te voy a dar una cosa para que podamos tirar la torre. Ven, bíbete esto, churches. ¿Sabes para qué es, no? El sumiento para cagar a bien gustito. No, esto es para aumentar el poder de tus flatulencias. Es como... Es como las espinacas a Popeye, ¿sabes? No, ya está, suficiente. Venga, vámonos. Churches, solo ese. Ya está, vámonos. ¡Churches! Vas a cogerla sobre dos y, churches, y luego vamos a explotar el planeta, tío. ¡Va, churquieta! Eso va a ser una explosión nuclear. Vámonos. Vamos a coger un coche grandecito porque vamos todos, que será este. Churches, no te cagas en el coche, ¿eh? Vale, pues me pongo fuera. Ponte fuera mejor. Tú fuera, churches, que dentro huele que apesta, tío. Así me gusta. Te vayas fuera del coche. Churches, tú fuera, ¿eh? No, 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 no. Ahí está el parque eólico, chicos. Bien, guarde ellos. Ahora no me acuerdo cuál era. ¿Es uno en concreto? Sí, es uno en concreto. Ahora no me acuerdo cuál era el que había que derribar. Hay un mod. Tenemos que ir probando poco a poco. Súbete, súbete y la fita. ¡Ya! ¡Ya, que no haga la hambre! ¡Ya! El calambre lo tiene súper mental. Mira, ¿eh? Calambre mental. Vale, el... El de este eólico es ese de ahí, ¿vale? ¿Cómo se hacía para subir el cal... ¡Uy! 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 Madre mía. Mira qué lista de churches que se ha subido delante. Yo es que yo lo sabía, ¿sabes? Yo tenía ambición de este para coger. Entonces, es este parque. O sea, este parque, digo yo. Este molino. Este es el molino, ¿no? Churches, vale. Ahora, ¿qué hay que hacer? Entonces, aquí hay una escalera que nos va a llevar a la cima, ¿sabes? Ah, hay que subir por la escalera. Vale, vale. Tío, dejadme un poco más abajo. Que como se tira un pelo el churches me lo voy a comer entero. ¡Madre mía, tío! Está el churches arriba. Sí, no, no, no. Déjame, déjame bajar. ¡Se ha caído uno! ¡Se ha caído! Yo me tiro antes de comerme un pelo el churches. Mira, estamos ya. ¡No! ¿Has caído el churches? ¡Hostia, tío! ¡Vaya retrasado, tío! ¡Para que...! ¡Uy! ¡Casi me tiras, tío! ¡Casi me tiras, Lerubi! ¡Para, Lerubi! ¡Que me vas a tirar! ¡Uy! ¡Que me voy! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Vamos a bajar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tapita, defensive! oye me salvo jajaja Dios mio ha sido super épica la escena el tio que me tiraba el rubi hacía tiempo de verdad que no me lo pasaba tan bien osea hacía tiempo que no jugábamos GTI y que no me lo pasaba tan bien tio enserio eh osea es que me encanta grabar estas gilipolleces hay que saltar no ahora voy eh voy para allá ah mierda uy vale 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 estoy arriba ahora que hay que hacer pero churche es que hay que estar abajo para derribar esto no es verdad es que quedamos aquí arriba si esto se va a caer suffita bajon un momento ai ai jajaja jajajajajaja como le hace haber habiab dicho que había que bajar pero por favor eso me ves si Oh Estoy dentro del molino ¿Dentro del molino estás? Estoy dentro del molino Estoy dentro del molino Me pongo en primera persona Está levantado, tío Sí, es verdad ¿Cómo se ha levantado, tío? A ver, metedle C4 por aquí abajo Metedle C4 por abajo, chicos A la de 3 nos explotamos, ¿vale? Una Dos Y tres ¡Vamos! ¿Ha caído? Mira, atento Mira, pon C4 ¿Dónde está el parachoques del coche? ¡Dios! ¡Que se cae, que se cae! ¡Que se cae, que se cae! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf! ¿Pero cómo se ha caído, tío? ¿De un puñetazo? Sí A ver si lo podemos llevar a la vía del tren A ver si lo podemos llevar a la vía del tren Se ha caído, ¿eh? ¡Ay, Dios, Dios mío! ¡Dios, Dios! ¡Me ha enviado a la mierda! ¡No, Dios! ¡Lo estoy moviendo! ¡Lo estoy moviendo! ¡Ya estoy llegando, chicos! ¡Vengo con el armamento muy pesado! Y no me refiero a mi entrepierna, ¿vale? No me refiero a otra cosa ¡Eh, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Viene yo! ¡Uy, Dios mío! ¡Que viene ya! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Madre mía, madre mía! ¿Qué pasará? ¡Que el Nubi se lo va a perder el Nubi! ¡Madre mía! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el tanque! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Dios! ¡La ha dao, la ha dao, la ha dao! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vaya bugueada, chaval! ¡He muerto! ¡Matao el Churchill y todo, tío! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Venga, Churchill, ven! ¡Voy! ¡Mira el video como señalado! ¡Madre mía! ¡Vaya se está pegado el Churchill! ¡Madre mía! ¡Mira que es imbécil, tío! El último que abandone la villa es el que gana, ¿vale? El último que la abandone. El último. ¿Cómo? El último que la abandone. ¿Cómo que luz? Venga. El último que la abandone es el que gana, ¿vale? Vale. ¡Ah, fringao! ¡He ganado! ¿Qué? He ganado porque es el único que ha sobrevivido. ¡Yo sigo vivo! ¡Qué retraso! Lolo, tío. He dicho el último que la abandone sin morir, ¿sabes? ¡Sí! ¡No has de morir! ¡Ja, ja, ja, ja! Está guay que va a ir muerto y punto. Ya está, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Qué hacéis? ¿Eh? ¿Qué hacéis? ¿Eh? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis dentro de los santos? ¡No! ¡Para, para, para! ¡No, no! ¡No, no! ¡A ver si explota! Hoy estamos en un nuevo reto. Hoy estamos con Nesu aquí. ¿Qué pasa, Nesu? Lo voy a explotar, ¿vale? No, no va a explotar. ¡Tres! No, no va. ¡Coyo! A ver... ¡Ah, no! ¡Que estás aquí! ¿No estabas dentro? ¡No, no! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Eso te pasa por imbécil! ¡Ahora vas! ¡Ahora vas! ¡Y lo vuelves a hacer! ¿Vale, chuches? Vamos a ir a la Ammonation a comprar... ¿A comprar qué? ¡Venga, hijo de puta! ¡Explótalo! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Venga, que ha hecho! ¡Explótalo! 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 ¡El churche! ¡Que el churche! ¡Que flinco quiere el churche! Te he dicho mis dedos que no te tienes pedos en el coche, churches, ¿vale? Lo he robado el coche, hijo Un poquito Un poquito churches, joder La broma, la broma Venga, Nesu, Nesu, no No le ha valido un viento a la cabeza Pero a mi, ¿por qué? Es que justo se estaba disparando Y se ha puesto el erubio en medio, ¿sabes? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado, como siempre Si os ha gustado y queréis más vídeos como estos De mini aventuras entre todo el equipo y yo Para que te estoy viendo ya con el C4 Darle like, favoritos Y suscribiros si no lo estáis Hasta mañana ¡Hasta mañana! ¡Hoy le ha venido el tren y todo, tú! ¡Hoy le ha venido el tren y todo, tío! ¡Qué épico, tío! Nunca había hecho una despedida tan casual, tío O sea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!